Estos edificios de hospitales, estos edificios en donde ya dice ir sin estar, en este momento están sucediendo estas cosas y les hemos dicho que hay grandes problemas. Aunque ya salió el decreto y aunque ya salió el acuerdo, de todas maneras todavía no hay nada formal porque no conocemos el modelo con el que quieren que trabajemos. Pero ya están pintados y también necesitamos saber de todo lo que está pasando y rápidamente nos dijeron que aquí hay un culpable que se llama Julio César Meneses, fundamentalmente por el tema de las compras y los medicamentos y las cosas. Así que queremos ver, a ver compañeros y compañeras de dietología, ¿dónde está el jamón extrajido?